Memes Mix, tu página mini tequera, presenta Daniel Guana, beto amigo, mami, cometo mami, no para Wobble heavy in the club, double honey in the cup Trouble way, man ain't gonna make you move your butt Got the fellas going nuts, girl it's too much Got me four numbers already, the night is still young Papi work the room, handsome, like what? Mami got no shoes, hair done, like what? Me, you, speak, do Yeah, yeah, good to meet you, how you doing? Straight to you the one, baby, take it to the floor Don't say nothing dumb, maybe we can do more Cause it's all night, it's okay Work all the day, now we ready to play Yeah, the J, the I, the M, the M, the Y, the J, the I, the M Hey Jimmy, hey Jimmy Jimmy, go back your banner In Miami, Little Havana High Latin quarters, la Gran Manzana We're gonna party, hasta por la mañana High, San Colomingo, domando mamaguana Gozando en Colombia, Venezuela y la Bahama Ay, con la rica, Perú y Tijuana Ven conmigo mami Porque con nadie lo para Ay Producciones Melena La Supertienda Musical Yo voy de party, la pista me espera A bailar con los sabrosos y a palo con ella Oh, from Puerto Rico To New York, mi gente We're going to Miami We've got a dance caliente Oh, everybody In Senegal, that's sweet For your party, to make it better Jump, 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 jump Y no me digas que No puedes venir Yo sé que te gusta Y no puedes resistir Busca un movimiento que lo puedas sentir Pero no te asustes, no te vas a arrepentir Gozando, bailando, estamos rumbeando Porque toda disco ya lo está bailando Mira que sabroso, sabroso estoy Me pregunta el corrillo que a donde voy Eh, eh, oh, oh Estoy buscando un chico para yo bailar Que se sienta la música por donde quiera Que este ritmo se baila de mil maneras Eh, eh, oh, oh Le decimos yo pa' de esta vieja Daniel Como La maquinaria verde y negra DJ Jairo Marval El DJ más creativo Todos los tiempos Everybody Everybody En Senegal, that's sweet For your party To make it better Jump, 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 jump Y no me digas que No puedes venir Yo sé que te gusta y no puedes resistir Cuidao que te quema La vista está llena Este es un merengue y no es macarena Baila como quiera Esa es mi manera Gozando con los abrazos y olvidando las penas Moviendo la cintura con un vaivén Let me do this dream if you understand Eh, eh, oh, oh A palo con ella te voy a llevar Y toda la cuerda que quieran celebrar Que levanten la mano que lo vamos a gozar Eh, eh, oh, oh Compagando un chico en that's what you want Que sigue el party Tu what we need to prevent Pero no te pares You go, son happy Quiero moverme Bailalo si quieres Muévete caliente Yo vi que vinente ¿Dónde está la guela? Yo be topic a la nena Que nos vamos de fiesta Hasta que amanezca Que siga el party Tu what we need to prevent Pero no te pares You go, son happy Quijos a la cabana Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá Y yo quiero que me toque, pero, pero ella no Y me dice que utilice mi imaginación Y yo me toco pensando en ella Imaginándome que es mi doncella Dime que tú quieres mi corazón Que yo por ti pierda toda la razón Dime que tú quieres mi corazón Que yo por ti pierda toda la razón Y yo quiero que me toque, pero, pero ella no Y me dice que utilice mi imaginación Y yo me toco pensando en ella Imaginándome que es mi doncella Con lo linda que está De mi señora Ya la estoy viendo Como una tambora Que la quiero tocar, la quiero tocar Que la quiero tocar, la quiero tocar Que la quiero tocar Dégase de vaina Y eche pa' acá Que ahora estoy malísimo Con lo buena que usted está Ua, ua, ua Esa niña me tiende mal Ua, ua, ua Hace tiempo la quiero aguantar Ua, ua, ua Daniel La maquinaria verde y negro D.J. Jairo Marval Ay, ya me divorcié Y a la corte fuimos Fue para disputar La custodia de los hijos Ahí con mi ex mujer Yo tuve dos muchachitos Cirilo el mayor Y siriaco el más chiquito Ay, pa' que no peleen Y no se no cae ninguno Ahí el juez decidió Que cada cual coja uno Pero a mi ex mujer Esa y diga no le gustó Y ahí mismo me dijo que Se iba a quedar con los dos A mi mujer yo le dije Coge el grande para ti Y a mi dame el chiquito Pa' yo poder ser feliz Y ¡Al coro! Mami Dame el chiquito Ay Mami Dame el chiquito Mi pelueto Mami Dame el chiquito Mami Dame el chiquito No importa que te pelu Y un poco abandonadito Yo lo voy a recortar Lo pondré corto y bonito Le pondré que no hay aceite Para que esté suavecito Después que tú te acostumbré Solo dolerá un poquito Y vuelvo y te digo Mami Dame el chiquito Ay Mami Dame el chiquito Mi pelueto Mami Dame el chiquito Mami Dame el chiquito Dame, 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 choki Dame, mapa Ay, dulce que Y en la tropeta Si tú me das el chiquito Bien lo alimentaré Te juro que por las noches De leche lo llenaré Mujer no sea tan malvada Reparte los dos, niñito Tú coge el grande pa' ti Yo quiero al negro chiquito Cuando me des el chiquito Seguro lo cuidaré Y pa' que no huela mal A diario lo bañaré Si el dinero que tú quieres Te pagaré un milloncito No importa lo que tú pidas Te daré por el chiquito Si Dilo es el mayor Y si Dilo es el mayor Y si Dilo es el más chiquito Abre más tu corazón Por favor, dame el chiquito Y vuelvo y te digo Mami Dame el chiquito Ay Mami Dame el chiquito Mami Dame el chiquito Mami Dame el chiquito No importa si está pelu Lo dejaré peladito Es que le coge cariño Al negro cachetoncito Yo le pondré su cremita Para que esté suavecito Después que tú te acostumbres Solo dolerá un poquito Vuelvo y te digo Mami Dame el chiquito Ay Mami Dame el chiquito Mi peluito Mami Dame el chiquito Mami Dame el chiquito Dame el chiquito Quiero llevarte Y Y Hacerte El amor Dejame tocarte Uh Uh Tu cuerpo está pidiéndolo Tengo tantas ganas de ti Mami 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 Tengo tantas ganas de ti 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 Amarte Tengo tantas ganas de ti Amate Me desespero si no estás aquí Tengo ganas de besarte, de tocarte y de acariciarte Tengo ganas, yo, tengo ganas, yo Tengo ganas de tocarte, de besarte y de acariciarte Yo, tengo ganas, mamá Tengo tantas ganas de ti Amarte es mi excepción, me desespero si no estás aquí Y yo sé que no puedo más Quiero llevarte y, y, hacerte el amor Déjame tocarte, uh, uh, tu cuerpo está pidiéndolo Tengo tantas ganas de ti Amarte es mi excepción, me desespero si no estás aquí Y yo sé que no puedo más Pienso que no puedo más Tengo tantas ganas de ti Amarte es mi excepción, me desespero si no estás aquí Pienso que no puedo más Low Factory, uh, real music Acá en el bar, Jack Seven y Lenny, tres cincuenta y siete Como hice en el patio, tú me vengas de cuarto, pa' Capito Me copia Tengo tantas ganas de ti Amarte es mi excepción, me desespero si no estás aquí Y yo sé que no puedo más Lento hacerte, lento hacerte, lento acariciarte Tengo ganas, yo Tengo ganas, yo